Será el próximo martes 30 a las 9 de la mañana cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la solicitud de medida de coerción contra los 13 apresados por su presunta vinculación en el supuesto entramado de corrupción que desviaba fondos millonarios e instituciones castrenses, develado mediante la operación Coral 5G. Al concluir la audiencia, cuyo aplazamiento se produjo por la ausencia del abogado de uno de los imputados, el Ministerio Público no descartó que continúen los allanamientos. En República Dominicana ya no hay intocables, en República Dominicana nadie está por encima de la ley y todo el que el Ministerio Público tenga evidencia de que comete un delito será presentado ante los tribunales. Como es una investigación abierta, pueden continuar los allanamientos, pueden continuar los interrogatorios y van a continuar todas las diligencias que sean necesarias. Para los 13 detenidos, el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.